El dirigente del SUTEP Santa, José Luis Maza Caballero, cuestionó que por impuntualidad en los pagos a E-Salud alrededor de 300 docentes contratados en nuestra provincia, no pueden acceder a la atención en E-Salud, pese a que el Estado les efectúa las retenciones en sus sueldos. El comienzo precisamente porque cuando ellos entran a contrato, le pagan un cheque de dos meses, y para que lo pongan activo, el seguro les pide que sean mes por mes. Entonces ellos tienen que esperar otro mes más, algunos casos, y otros casos en los cuales no les atienden porque no aporta la UG de Santa. ¿Cuánto está debiendo la UG de Salud? ¿De cuántos meses? Bueno, desconozco la cantidad de meses, ya que los señores que han hecho la denuncia correspondiente no me han especificado concretamente, ya que ellos, digamos, repito, tienen temor a represalias. Ante este problema y otros que según el representante del SUTEP, no han tenido la atención debida del director de la UG de Santa, Félix Aguirre Espinosa, dijo que cursaron documento al Ministerio de Salud para su intervención que esperan sea lo más pronto posible. Así mismo, de una serie de expedientes que se han presentado a la UG de Santa y no se ha obtenido, no se ha tenido contestación, es que se ha pedido a control interno, se manifieste de acuerdo a la ley de transparencia, al Ministerio de Educación, para que haga una supervisión o auditoría, tanto a la ADREA y la UG de Santa, por las diferentes anomalías e irregularidades que están produciéndose en la UG de Santa.